Aquí lo tienen, damas y caballeros, usted se va a acordar de él. Es don Pedro Varela Sigala, el salón de la fama del deporte juarense. Quíteme el don. Se lo merece. Yo llegué aquí a la primaria y escuchaba sus narraciones. Mira, hasta lo que se me ha pasado, ¿cómo creerlo? ¿Cómo creerlo? Estamos en tu casa. Don Pedro, quíteme el don. Hay una calle que dice, yo le he visto a Pedro Varela aquí en Juárez. ¿Cómo está eso? Es Pedro S. Varela, ese es mi padre. Fue el que colonizó, vamos ahí, la colonia Hidalgo. Exacto, está por ahí, dice, por la calle de ahí, Panamá, Tlaxcala y todo eso, ¿verdad? Sí, abarca Poniente, Poniente, más o menos, y ahí está. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en esta cabina? ¿Cuántos años, pues, narrando para estas ligas? Entré en 2008, cuando terminé mi contacto allá con el sonido local, con los indios. Entonces ya, ya por la edad, a descansar y todo, y me invitaron aquí los presidentes de la liga. Y aquí estoy desde 2008, echando raíces. Aquí lo tienen, este narrador de la liga profesional, de la liga mexicana, con los indios de Juárez, ochenteramente. Y también del estatal, con los indios de Juárez. También algo de fútbol, los Diablos del Paso, que eran secursal de los cerveceros de Bilboqui. Cuéntenme, ¿un pelotero y un famoso que haya usted visto en la AA de la liga de Estados Unidos? Bueno, pues, no queda verdad que peloteros famosos como los mexicanos, que pasaron por ahí. Vi un chaparrito, bueno, entre comillas, Juan Gabriel Castro, que venía con el equipo de San Antonio. Tremendo parador en corto. Lo Aiza pasó por restablecimiento. Rocky Valdés, también. Americanos, pues, Bobby Smith, John Jaha, que fue un tremendo comorronero, pero los subieron a grandes ligas. Y se apagó, se apagó y ya nos subimos de él. Perfecto. Muy bien, algún saludo que quieran mandar. Estamos en 17 países, todos Estados Unidos, también Colombia, Venezuela, Ecuador. Mira, lo más esencial que ahorita estamos, ya me retiré de todo el béisbol grande, para que me quede el béisbol infantil, ayudarlos a que traigan los niños a jugar, que es muy importante. Es una cantera Juárez y tenemos la oportunidad de los parques que están a las horas de todos los papás. No es caro el béisbol infantil, no es caro. Nada más que la gente, pues, malintencionada, dice, no, es carísimo, pasa. No es cierto. Entonces, yo invito a los abuelos, así como yo, que somos alcahuetes, que traigan a sus nietos a jugar, los tíos, a cualquier parque de béisbol. Está la Calza Maya, está la Basa Sánchic, la Villahermosa, la Juárez, la Granjero, Satélite, Salvarcar y está Niños Héroes. Y allá en Casas Grandes, pues, están los novatos y otra liga también que funciona con el béisbol infantil. Oiga, algo muy sorpresivo para mí, mujeres mezcladas con, o sea, féminas mezcladas con hombres, esa lanzadora zurda, ¿no le pueden pegar? No, fíjate, bueno, está riego que le peguen, ¿no? Pero, afortunadamente, no hemos tenido... Me refiero a pegar de que no la agarrotean, o sea, de que no se la vende, le está ponchando casi a todos. Bueno, hay equipos que sí hemos visto que la han pegado, pero está Marilú, es una chica que se ha sostenido con mucho... Y es veracruzana, así que trae esa sangre caliente del golfo, ¿no? Perfecto. No le quitamos más tiempo, dejamos que siga con su tarjeta de anotaciones y nos vemos próximamente. Este, un placer y un honor estar aquí con él, con el narrador Salón de la Fama, y pues vamos a seguir dando un rol y hasta pronto. Chavita, muchas gracias, y estoy a sus órdenes siempre, las puertas están abiertas, están cerradas porque, pues para que no se meta tanta gente, para que no se meta el aire, entonces, pero están abiertas para todo el mundo en este parque de béisbol infantil. Oiga, ¿habrían maneras, les ocurrió alguna vez hacer una práctica de bateo con Sergi conmigo aquí grabando? ¿Bateando a quién? Él y yo, o sea, bateando a quién? Ah, parece que a quién yo, y a mí me acuerdo. Sí, cuando quieran, este, pueden venir y, nada más díganme la hora para que te salgan a tuerte y se oigan entrenando. Perfecto. Muchas gracias, lo queremos bastante, muchas gracias. Capita, pues, quiero, como siempre, y lo que se pueda ofrecer para ellos. Gracias. Hasta luego, con permiso. Bien, pues, ahí está una institución de doble, está claro. Exacto. ¿Y no, por cuál es? ¿Y no, por cuál es? Oye, pues, si no, es un poquito de mute porque está, está en la isla bonita. ¿No, sí? Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no Gracias.